Oh, dímelo, oh, ámelo Oh, quérenlo, gocéalo Oh, dímelo, oh, ámelo Oh, y ya no hay vuelta atrás Me la nunca vine a ver M Ahora quiero un J.D.M. Uno que brille, uno de serie Uno con clase la T-7 Ahora me invita a competir Ella es más dura que el intial D Si lo prendo empieza a levitar Ella quiere que lo haga fácil Me ve como su king Manoteo como loopy No me interesa tu groupie Ellos están siempre looky Ya no quiero ni volar No entiendo qué pasa en los medios Tal vez me aleje un poco de ellos Tal vez ahora me muestro sincero Tal vez ahora puedo recordar Oh, dímelo, oh, ámelo Quérenlo, oh, quérenlo Quérenlo, oh, gózalo Oh, dímelo, oh, ámelo Y ya no hay vuelta atrás Me pego el pasar de la mina Ella quiere que se lo repita Ella sabe muy bien ya está lista Una bruja con bolas de cristal Cuando nos rozamos saca chispas Siempre fui primero en esa lista Me encanta cuando me deja pita Y más cuando la ropa te quitas Me encanta cuando me haces dudar Ahora lo único que veo Es tu movimiento lento Bajo la luz se te nevo No espero a que salga el sol Y en los sueños sigo atento A que llegue ese momento Vamos mami estoy sediento Quiero escuchar tu voz Chau, 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 chau